Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! En el mensaje de los ángeles para ti querido Sagitario te dice este maravilloso ángel que no tienes nada de qué preocuparse porque viene una sanación física, mental y espiritual a lo largo de esta semana. En el negocio, en la prosperidad te dice el ángel de la concentración. Ha llegado el momento de concentrarte, de saber realmente qué es lo que quieres, de que en tu trabajo tengas cuidado, tengas una buena organización con todo lo que se te encomienda, documentos, material, todo lo que con lo que tú trabajes, ten una buena organización. Concéntrate para que sepas en dónde está cada una de las cosas que tú necesitas o que cuando te soliciten sepas en dónde está para poderlo entregar. En tu negocio de igual manera empieza a ser una estructura en donde tú sepas cómo funciona, qué hay, qué no hay, qué es lo que necesitan los trabajadores. Concéntrate en poner toda la energía en tu negocio, en tu trabajo, esa energía de éxito, esa energía de prosperidad para que todo vaya fluyendo de la mejor manera y a lo largo de esta semana puedas tener una satisfacción de paz, de tranquilidad e incluso económica en tu vida. En el amor te dice el universo por medio de los ángeles que tú eres una persona libre, tú eres una persona que puede tomar la decisión que quiera porque nada te está atando a nada. Si te encuentras en una relación en la que apenas está comenzando, en la que apenas llevas muy poquito tiempo y estás conociendo a esta persona, te dice este maravilloso ángel, recuerda que eres libre de tomar tus propias decisiones del cómo, cuándo, dónde y a qué hora. No porque estés en una nueva relación te sientas comprometido o comprometida a estar bajo las órdenes, bajo el tiempo de la nueva persona que estás conociendo. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que aún así eres una persona libre para tomar tus propias decisiones, tanto mentales como espirituales, tus propias decisiones de saber si continuar o no continuar en la relación, tus decisiones de saber si quieres o no quieres alguna propuesta que se llegue a dar dentro de tu matrimonio, dentro de tu relación. Si estás pasando por un tiempo de soltería, te dice el universo que disfruta de esta libertad de hacer y deshacer lo que tú quieras con tu mente, cuerpo y espíritu basado bajo la paz, bajo el equilibrio espiritual. Siente esa satisfacción de poder ser dueño de tu propio tiempo, de poder ser dueño de tus propias decisiones y disfrútalo de la mejor manera. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el número uno y el color con el que vas a vibrar en sanación física, mental y espiritual es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Aquí te dice el acuerdo número uno, sé impecable con tus palabras, cuida mucho tus palabras, cuida mucho tus pensamientos, crea un bello sueño. Así de sencillo, sé impecable con tus palabras y crea un bello sueño. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.